¿Qué es el Proyecto de Proyecto de Proyectos de Ley? En el Consejo Nacional de la Magistratura, la ficha única del magistrado que incorpora la principal información sobre cuestiones y fiscales, resoluciones, experiencia profesional, formación. en el Ministerio Público una mayor cantidad de operativos, fiscalías y comisarías con mayor incidencia delictiva una fiscalía en tu distrito se está implementando en algunos distritos de Lima y en algunas otras regiones en el Ministerio de Justicia se mejora el marco normativo especialmente en lo relativo a obligación de difundir resoluciones judiciales pero también en lucha contra la inseguridad ciudadana y corrupción y en la Academia de la Magistratura hay una mayor cantidad de cursos para reforzar distintos tipos de habilidades incluidos sistemas de formación en línea lucha contra la corrupción, transparencia en los servicios de justicia acercar la justicia al ciudadano, interoperabilidad por supuesto acá estamos incorporados todos formación de jueces y fiscales, infraestructura y modernización y la difusión de las acciones que estamos llevando a cabo Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos y Café está en contacto se dedicando a laНАL toda la misma situación que tenemos que sellamos en práctica de fin a las cosas que les dañan